Amazon abrió ayer su primer almacén logístico en Paterna. La firma prevé generar hasta 80 puestos de trabajo para actividades logísticas. El Ayuntamiento de Paterna ha renovado el convenio con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para facilitar el abono plus anual a jubilados, pensionistas, discapacitados y miembros de familias numerosas empadronados en Paterna. Más de 2.600 personas asistieron al cine de verano el pasado mes de julio. Paterna ha recuperado así su tradicional cine de verano con una variada oferta de películas. Paterna se convierte en la primera ciudad de más de 50.000 habitantes en aprobar los presupuestos para el año que viene. Unos presupuestos que prometen generar una mayor actividad económica y de empleo. Home TV te desea que pases un feliz verano. Las noticias vuelven en septiembre, pero Paterna Hablas sigue. El próximo martes, la coma, no te lo puedes perder.